Lo veo y lo quiero, lo veo y lo quiero, lo veo y lo quiero, lo quiero y lo tengo, porque soy una part bitch. Continuamos señores en el programa y estamos con Marjorie, famosa tiktoker con más de 9 millones de seguidores. Tal y como ella lo comentaba, ¿no? Que le costó mucho tiempo crear contenido, crear y hacer que las personas confiaran en su producto que le cuesta diariamente hacer, producir, ¿no? Unos dirán, claro, pero solamente se graba bailando. No, es toda una producción, señores. Pero justamente para darle ese tema, ella se encuentra junto a su abogada, Nadia Tarazón, abogada de Marjorie. Esta tarde han vuelto al programa porque hace exactamente semana y media, señores, estuvo Marjorie hablando y denunciando sobre el maltrato que le han hecho a su imagen sin consentimiento alguno por parte de su persona. Imagen que fue utilizada, nada menos, por el Ministerio de Energía y Minas de nuestro país. ¿Para qué? Para hacer una campaña de la gasolina, así como lo escuchan. Ahí están, miren, ahí está ese video cuando ponen, digamos, en evidencia, lo que ellos, en un momento vamos a hablar de ese tema, hasta ahora no quieren, o aparentemente podríamos presumir, no quieren reconocer. A pesar de que en la primera denuncia, en nuestro programa personal del área de prensa y comunicaciones, se comunicó con mi productor periodístico y argumentaron querer tener toda la voluntad de solucionar. Incluso esperaban la carta notarial de Marjorie, algo que llegó a la institución y que hasta el momento nadie ha respondido. Miren la imagen, señor director, pongan la imagen de Marjorie para que el público entienda, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Esta es la imagen de Marjorie en la publicidad para el Ministerio de Energía y Minas. Miren ustedes, Marjorie, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Marjorie, ¿cómo se ha dado hasta el momento la denuncia que has emprendido desde hace dos semanas? ¿Has tenido cuestionamientos? Se han criticado muchas personas en las redes sociales, pero tú has apechugado, has enfrentado, porque estás defendiendo tu derecho. Sí, la verdad, todo este tiempo que, bueno, he esperado la respuesta y hasta el día de hoy no ha llegado la respuesta, la gente, el odio está llegando hacia mí de manera que yo digo, ¿por qué? O sea, no he hecho nada malo, simplemente he reclamado mis derechos como mujer y la gente cree que una está porque hizo la denuncia porque sí, ¿ya? Pero no, no es así. O sea, estamos reclamando algo que es real, algo que han usado, han usado mi imagen. Y hasta el día de hoy me indigna mucho que, vamos a decir, el Estado no está tomando cartas en el asunto. O sea, ¿se han comunicado contigo después de esta carta notarial que ellos esperaban recibir y que tengo entendido lo han recibido? No, no, no se han comunicado conmigo, ni con la abogada, ni nada. De hecho, hemos enviado la segunda carta notarial y hasta el día de hoy nada. De hecho, también te cuento que lo he hecho público en las redes sociales. El video ya tiene más de 7 millones. Nuevamente, con mi abogada, hemos contado la situación para que la gente nuevamente entienda el porqué. Exacto. Entienda y que se ponga en el lugar de uno porque a veces dicen, ah, pero tú eres tú, solamente sos videos. No, yo soy creadora de contenido. Es más, argumentaban muchos usuarios en redes sociales de que tú también habías usado parte de la música de una cantante sin haber pedido permiso. Claro, pero eso no es lo que tú estás reclamando. No, 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 no. Yo de hecho, vuelvo a aclarar. A ver, en ningún momento yo he dicho que ese audio es mío. Yo he dado la idea, o sea, he usado el audio, sí, pero, o sea, no es como que yo me estoy adueñando del audio. Pero con tu rostro, con tu imagen. Claro, yo estoy reclamando por mi imagen, no por el audio. En ningún momento he salido a decir, yo estoy reclamando por el audio y por mi imagen. No, no es así. Eso quiero dejarlo en claro para que la gente lo entienda, por favor, que yo solamente reclamo por mi imagen, no por el audio. Porque a eso no me pertenece y no me debo adueñar de algo que no me pertenece. No solo sería el Ministerio de Energía y Minas quien habría utilizado tu imagen, también marcas internacionales de auto, ¿verdad? Que se suman, imagino, en adelante los procedimientos jurídicos que tú seguramente vas a tomar. Porque hay algo bien claro, señores. Evidentemente, los tiktokers ya, el hecho de ser influencers, se ha tomado como una metodología de trabajo. Sí, muchas personas viven de esta metodología de trabajo. Y es más, en la actualidad ya se llama trabajo. De hecho, nosotros, algo que también me gustaría aclarar es que la gente me critica diciendo, ay, pero los tiktokers deberían pagar impuestos. Pagamos impuestos. Nosotros realizamos campañas publicitarias y pagamos nuestros impuestos. Somos trabajadores que también pagamos nuestros impuestos. Porque crear contenido no es, ay, voy a hacer un video y listo. No, nosotros nos tomamos el tiempo, editamos. Somos nuestros propios productores a nuestro contenido. Ok, me voy a un corte, me voy a un corte y regreso con Marjorie y también con su abogada, Nadia Tarazona, quien esta tarde ha venido ella muy consecuente y directa para poder ejecutar medidas. Atención, Ministerio de Energía y Minas. La abogada de Marjorie, el día de hoy, ejecutará medidas que ustedes debieron solucionar cuando pudieron hacerlo. Me voy a un corte y regreso. Estamos con Marjorie, tiktoker muy conocida, creadora de contenido con 9 millones de seguidores, señores, que seguramente usted la ha visto en tiktok, en redes sociales. Pues ella está denunciando al Ministerio de Energía y Minas por haber utilizado su imagen, su mímica, su contenido, su creación, tal y como ella lo dice, en manera de expresarse en una música que obviamente no era ella, lo ha aclarado, pero su abogada Nadia Tarazona nos tiene algo que decir muy fuerte. Doctora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. En realidad es importante precisar, ¿no? Muchas personas confunden el hecho, no, que ha subido una canción, que lo puedes utilizar de repente en tiktok, que qué problema hay, porque cuando tú pones tu imagen en tiktok, todo el mundo lo puede usar. Sí, pero acá la diferencia entre lo de repente yo salgo y quiero usarla en mis redes y no hay ningún problema, como persona natural, y otra es como cuando empresa o entidad del Estado lo utilizas como un anuncio publicitario, un spot institucional, tiene otro carácter. El derecho de la imagen no solamente está regulado dentro de la constitución política de nuestro país, está también dentro de nuestro código civil y también dentro de la ley de protección de datos personales. Entonces, no es que estamos tocando un tema por tocar al azar, sino es un tema realmente que deberíamos conocer y que deberíamos respetar. Exacto. Y justamente donde ese tema delicado es que el Ministerio de Energía y Minas se ha podido comunicar hace unos días con nuestro productor periodístico y ha podido hablar sobre el tema y hemos tratado de ser mediadores para que esta situación se solucione, pero hasta el momento están quedando terribles, mal, porque en primera instancia el Ministerio de Energía y Minas, en mi programa, comunicándose con el productor periodístico, aseguró tratar de solucionar, tener toda la voluntad, y hasta el momento no lo ha hecho. Y claro está que María Alejandra Argandoñas es la jefa de comunicaciones del MINEM, María Alejandra Argandoña, que es la jefa de comunicaciones del MINEM, debería pronunciarse al respecto para poder poner en derecho o a su equipo o el área que le corresponde para que solucione este problema, porque podría llegar hasta un ámbito civil si ellos no solucionan cuando tienen todas las herramientas y además que deben de tener un ejemplo y quedar en ejemplo precedente de que son los primeros que respetan el derecho del ciudadano y del artista, que le cuesta tanto salir adelante, doctora. ¿Ustedes van a proceder ya de otra manera? Sí, como hasta la fecha no hemos podido tener ningún tipo de contacto, ya con mi cliente hemos podido tomar la decisión que vamos a ir por un lado buscando una conciliación, sin embargo, a la par vamos a presentar la denuncia ante la autoridad de datos personales, y vamos a evaluar posteriormente a la audiencia de conciliación ya la demanda por indemnización de daños y perjuicios. Ok, perfecto, doctora, clarísimo lo que usted acaba de ejecutar y vamos a ver qué pasa. Esperemos que realmente María Alejandra Argandoña, que es la jefa de comunicaciones del MINEM, pueda comunicarse con la abogada de Marjorie. Marjorie, sus palabras finales a tu público y a las autoridades que realmente tienen que tomar el caso ahora que ustedes van a ejecutar denuncia. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad nuevamente, Lady, de estar acá presente. Y nuevamente les pido, por favor, en realidad no tendría que pedir, por favor, porque es mi derecho como peruana, que se tomen cartas en el asunto, porque de hecho el Estado está para que nos respete nuestros derechos, para que nos hagan respetar, no para que los vulneren y hagan como si nada. Nuevamente agradezco también a todas las personas que me apoyan, y obviamente gracias a toda esta situación, también hay muchas personas que me están tirando mucho hate, y bueno, la verdad, pido lo más antes posible una respuesta inmediata. Van dos semanas que no tenemos respuestas, de verdad, de todo corazón lo pido. Nuevamente hago público esto, y en caso de que no se pueda resolver o algo, vamos a ir por todo, porque la verdad ya se están burlando de mi persona, se están burlando de mí, y por la culpa de ustedes, del Ministerio de Energía y MINA, estoy recibiendo mucho daño psicológico. Entonces, por favor, les pido una respuesta inmediata lo más antes posible. Gracias. Ok, Mario, hoy quiero agradecerte.